y así que vamos a arrancar nosotros compramos ya esto cuando había arrancado eso es lo bueno que compré en construcción yo no creo en nadie está tu cocina es una de las cosas más importantes yo era un galón ahora estoy tratando de ser un galán yo no vuelvo a ser gordo yo tenía adicción nosotros compramos en febrero y en marzo entró la pandemia nosotros compramos así al cacarazo a mí no me gusta el alquiler yo me siento que nunca vivo en algo donde yo puedo llamar casa a gente yo creo que se le dificulta porque lo ve muy lejos pero había en show y había un proyecto que yo lo hacía yo no veía un peso yo tenía una meta toda área esta es social aquí entra ya lo familiar yo eso era lo que quería ser móvil en la habitación principal y dije a mi esposa coge el clóset para ti mete todos los zapatos ahí y déjame esto aquí como quiera y de ella uy este capítulo está sensacional pero antes de comenzar a ver este recorrido interesante por la casa de Juan Carlos Pichardo recordarte gcpi atención constructores desarrolladores gcpi mi amigo Chris en la zona este del país es el experto en la permisología de tus proyectos y recuerda que tenemos muchísimas propiedades en clic inmobiliaria y hemos hecho una selección de súper propiedades en supercasas puntocom entre supercasas puntocom búsquenos ahí y encuentras el inmueble que estás buscando supercasas puntocom ya lo sabes ahora sí vamos a ver el vídeo actor cantante presentador imitador humorista en fin todo un showman hoy visitamos a Juan Carlos Pichardo en este clic VIP acompáñame y llegamos ya a donde Juan Carlos Pichardo así que vamos a ver que lo que es Juan Carlos Pichardo diga bienvenido bienvenido que lindo bravo Andro brother a tu orden gracias gracias yo siempre sabía que tenia una vena como rosada como de ese instinto de decorador siempre lo vi en ti en tus ojos si tu sabes que aquí realmente yo me inspiré en que mi esposa decorar si 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 ella se fajó con la decoración tu sabes que mi esposa es arquitecta entonces oh claro y hago en todo eso los techos el asunto de la te ahorras tu unos cuartos ahí porque los arquitectos cobran unos cuartos ahora por ti en una decoración de interiores no creo a veces sale un chismas caro como quieras si porque como tu discutas con tu mujer siendo arquitecta exacto como tu te pones de acuerdo ahí que tu crees esto o esto y yo no esto entonces pero y esto no te gusta más por coger eso no me pregunte al final es lo mismo no me complique mano gracias por por invitarme a tu espacio de veras vamos a hacer recorridos pero antes eh yo el baño de visita donde que esta y asi que vamos a arrancar es para verlo y pa usarlo tambien tu acabas de salir de tu casa no es que yo el mismo de la oficina este es el cuarto de oficina si ahí mismo que tu entras ahí mi madre el mismo tipo oh pero esta lindo entra en un momento a que vean nada mas esto esta lindo tu lo cuesta asi porque yo venia o eso esta siempre asi no no siempre esta asi es el baño de visita es el de uno que tiene toalla en el piso se puede usar se puede usar si claro déjame un segundo voy a hablar de una a la camara dile algo mientras tanto al ver si tenia un bárbaro asi el llega a la casa y acabándole la casa a uno no empieza asi hermano asi no venga don carlos dele pa aca venga ahi don carlos vino con el pollo verde aguacate en la mano pues si un bárbaro el llego a la casa y ya ya como que hay que decirle no mire es el baño de visita ahorita quiere meterse en la nevera tambien comaselo de uno no 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 oh oh señores una pena funciona el baño viste mi hermano y me gusta lo que tiene aqui estaba yo hablando de ti mi hermano que bueno recibiste en la casa muchas gracias y de hecho yo uso no vamos a venir con la mano vacia yo se que tu eres un jugador de golf si y el jugador de golf tiene un gusto casi siempre exquisito y te traje unos cigarros de linga esto lo busque en buque SD antiguo patrio pero muy bien y yo se que tu fuma asi que espero que tu lo disfrutes esto va de una vez para mi humidor tu humidor tambien claro lo puedo poner en el humidor vamos para alla entonces nitido claro hermano y despues salimos para aca y vamos viendo la casa no para donde sea hace que tiempo tu vives aqui ya yo tengo ya tres años y algo viviendo aqui tres años y algo tu fuiste el primer comprador o como fue nosotros fuimos los primeros que nos mudamos aqui lo primero que se mudaron en construccion todavia tu compraste en construccion si y que tal la experiencia de haber comprado en construccion te entregaron lo que tu compraste tuviste que modificar pelearte con el ingeniero que te paso mira al final nosotros compramos ya esto cuando habia arrancado habia arrancado la construccion el proceso y todo eso ok si te digo que al final cuando nosotros vimos el proyecto vimos que nos interesaba y todo eso uno siempre dice de que yo quiero modificar esto eso es lo bueno de comprar en construccion ok que tu puedas hacer las modificaciones tu arrancate de si le mira cámbienme esto yo quiero esto si por ejemplo este no tenia estufa caliente nosotros le pusimos una cocina caliente allá atrás ok en el area de lavado algo disimulado pero para tener 2 area de cocina ok yo soy loco con la cocina si yo se que si para allá vamos ahorita a hablar claro entonces mi hermano eso para mi es una ventaja super especial de tu poder comprar en construccion mira aqui pero mira que flow mira que chulado no mi hermano el tiene pura mermita ahi eh no yo sabia y una mermita que llego extra yo creo que lo disfrute de verdad que si muchas gracias eh fino el tipo una cosita una cosita bueno pero ahorita lo pongo aqui en el humidor lo acomodas ahi entonces tu compraste en plano y dijiste mira yo quiero que me cambie esto le agrego la cocina dale suave dale suave si si el del sonido tiene que estar nítido yo haciéndole gracias 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 me daño la entrevista entonces como hiciste tu dijiste cambie lo de la cocina que me agregaste si lo de la cocina por ejemplo el los baños venian en mármol como hasta la mitad ok que era un diseño nosotros lo pedimos hasta arriba eh hay algunas cositas que también nosotros pudimos hacer en construcción por ejemplo el diseño de de los techos Carmen también lo iba haciendo ok a la medida eh este asunto de este diseño en madera también que Carmen lo quiso así hay muchos apartamentos de aquí que eh dejaron esta parte abierta nosotros lo cerramos perfecto por lo menos así que sea muy friendly esa cierta modificacioncita que eso es la ventaja de tu tenerla en construcción pues después que tu tienes todos los vecinos aquí empezaba pam 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 y el chirro y ya hoy ay no o sea tu buscaste un enemigo mudando no no es complicado entonces estos muebles todo esto lo seleccionó lo seleccionó tu esposa si esto fue esto fue mandado a hacer o sea todo eh a la medida y todo claro con su evanita eh tu de tu playstation 5 y todas tus cosas tu vas a jugar a tu videojuego ay yo no soy muy de videojuego pero a veces por ejemplo si tengo el tiempo ahora es que me han metido en la en el vicio de fórmula 1 te gusta fórmula 1 si pero no digas que fue de que por la serie de netflix que lanzaron no 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 que todo el mundo ahora que sabe de fórmula 1 ahora de que por la serie de netflix todo el mundo todo el mundo es es un verdún en su claro brother vamos a sentarnos entonces te has metido en el vicio de fórmula 1 si quieres un traguito un vinito oh pero yo soporto no pero claro mira ahí tenemos traguitos si quieres un traguito de whisky de rum de tequila si quieres vino también lo tengo allí pues la nivelita la tan mira está muy temprano yo prefiero un cafecito ah un café si 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 tu tienes café aquí si si que pasa brother no digo yo porque ajá yo no creo en nadie que no beba café no no se puede no se puede doña ina yo la doña la doña la doña mira que grande está tu cocina viejo que lindo esto no vino así esto es una de las cosas más importantes para mí ina cuando te todo tranquilo de donde te de azua de compostela de las piedras muy bien las mejores mujeres de servicio domésticas que son asistentes de uno son de azua me dicen a mi son del sur todita para que se como tiene que ser doña ina te vas a hacer un cafecito claro hasta el dos no uno solo negro y sin azúcar como tu ves el café yo me lo tomo con un chín de leche de almendras cuando te cambio a ti el paladar no no por el paladar tu siempre tomaste leche de almendras de que con café no lo que pasa es que uno va acuérdate que yo era un galón ahora estoy tratando de ser un galán entonces entonces yo suspendí por ejemplo de luna a sábado suspendí lácteos suspendí harina por la alimentación y me acostumbré a la leche de almendras o sea cuáles cambios hiciste entonces para hablar de ese tema por ejemplo el azúcar que yo consumo es monfrut porque cero calorías es un azúcar monfrut yo empecé una vez en la dieta keto ok y en esa dieta keto me mandaban por ejemplo a consumir esa azúcar yo te la puse doña ina donde están los sobrecitos de azúcar aquí vamos a buscarlo cuando vi las verdes son motos no 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 son estos sobrecitos y te dicen mira para enseñarte la marca ok es cero net carb tiene cero calorías es keto friendly entonces tú te sirves con esto y no me sema dulce hay que acostumbrarse al sabor ok entonces nada y me lo tomo con leche de almendras y no estoy consumiendo lácteos y no me no me sube el índice glicémico el azúcar y es verdad que la gente después que se opera como que tiende a beber mucho como mucho alcohol te cae bien ese es el peligro que lo líquido te pasa muy rápido tú no te llena eh al principio tú te puedes fumar más rápido ok tomando pero también después cuando tú acostumbras a tu cuerpo es como que tú te puedes sentir un chin ebrio tú dejas de beber empieza a beber agua y ya tú estás nítido y ya le vas a doble claro porque es mucho más rápido el proceso y tú te quedaste como lo que dicen y que no yo rebajé esto pero me quedé con la cabeza de gordo sí totalmente eso ha sido la lucha constante porque yo lo que asumí fue como un compromiso conmigo yo dije yo tengo que yo no vuelvo a ser gordo nada más que nada más que sea una vaina que por enfermedad Dios me libre alguna condición pero por mi cabeza que yo diga dije que no yo voy a comer y voy a engordar y bueno eso no va a pasar no entonces yo asumí ese compromiso yo que aumente en la pandemia 25 libras en la pandemia wow imagínate cocinando todos los días vendiendo comida pero también entonces la misma ansiedad está encerrado y toda la vaina fueron 25 libras que yo cogí y después ya bueno yo empezaba a otro ritmo de alimentación otro ritmo de alimentación hasta que desde agosto del año pasado pues yo encontré ese tipo de alimentación que me va bien porque yo de luna a sábado soy estricto pero ya los domingos yo como de todo todo eso es de tu gana cuando tú rompes los domingos por ejemplo que tú comas el domingo para decirte cuando un marquete tal cosa normalmente los domingos yo ceno con pizza pizza de cena el domingo sí de cena los domingos me desayuno mangú con un chin de salami claro en porciones pequeñas porque no me cabe mucho ok y si salgo normalmente a un restaurante los domingos con la familia pues si tengo que comer un risotto como risotto si tengo que comer lo que sea normal porque yo tengo una semana entera estricto estricto entonces esa alimentación ha hecho que yo también con ayuda de ejercicio mejore mi condición física y me mantiene saludable y tú crees que la mayoría de la gente que son gordas por ejemplo es por un tema psicológico claro hay temas de tiroides hay temas genéticos y demás pero tú crees que quizás en qué porcentaje de personas que tienen sobrepeso es por un tema de decisión de cabeza lo que pasa es que tú no lo ves porque para mí es como una adicción yo tenía adicción a la comida cualquier cosa es muy fácil ¿qué es lo que usted quiere hacer? venga 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 yo la presenté para que usted pueda salir en el show si usted quiere traer comida traiga comida olvídese de uno el tema de la comida que es que tú empiezas que si tú te alegres tú quieres ya yo decía para celebrar algo vamos a juntarnos a comer vamos a hacer una juntadera pero era para yo almohón cocinado si tenía una reunión lo amaba en un restaurante si yo tenía si me sentía mal también cualquier pico emocional disparaba vamos a terminar comiendo claro pero entonces eso es la comida te genera un efecto placebo claro de bienestar tú sientes que tú estás bien y entonces entonces tú empiezas que esto que me gusta comer esto que me gusta comer lo otro fíjate que todo lo que engorda es lo que a uno le gusta claro la grasa si que yo quiero pica pollo que yo quiero chicharrón pero no te come el chicharrón solo te lo come con la yuca si tú quieres pica pollo es con papa o con tortones si tú quieres un hamburger tiene que ser más grasoso y te mete un refresco toda esa vaina es buenísima claro que sí es bueno que a mí me encanta tú quieras que tú eras más loco por ejemplo en tu época yo era loco cuando dame cuatro cajas de pizza y me las comía de una sentado me metía dos hamburguesas es el punto que yo nunca fui con melón de grandes cantidades por ejemplo yo no me comí una caja de pizza nunca no nunca me comía ni que dos hamburgues pero lo que pasa es que yo comía en mucho tiempo o sea yo comía era muy frecuente comiendo y mi dieta diaria era me desayunaba con mangú pero a mitad de mañana me metí una empanada o la empanada tú la encuentras en cada esquina del país una empanada después al mediodía comía arroz a mitad de vaina podía comer un sandwich a mitad de tarde y en la noche también cenaba con hamburguesas o una vaina así y era todo harina todo grasa todo frito azúcar no bebía yo decía yo no bebo agua todo era con jugo con refresco ok entonces eso te va haciendo daño y puedo ver tu nevera a ver cómo está la nevera sí claro tú cambiate cosas en tu nevera que ella te dice no tengo tal cosa mira hay de todo pero la mayoría de las cosas se ven como naturales como bien sus pepinas sí tenemos todos esos vinos ahí porque la vinera se dañó y tuvimos que meter todos los vinos en la nevera mientras tanto hay un saco de vino y de cerveza también la vinera va a ser algo ahí por si acaso pero pero sí es un asunto de que de conciencia y también la nevera cambia cuando tú tienes muchachos oh ya 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 tú no tienes espacio en nada todo tiene que ver con los muchachos que ellos quieran claro su merienda su picadera Carmen Sofía tiene su defensa por ejemplo de ella y nosotros tenemos la defensa de la familia mortal mortal mire seguimos hablando de las casas porque la gente está de hecho recuerden que somos Click Inmobiliaria la idea es que si usted quiere comprar una propiedad vender la suya alquilar o lo que sea nos contacte tenemos proyectos en Santo Domingo Juan Dolio Punta Cana Terrenas en fin entonces Juan Cana si estás interesado en este apartamento también ¿lo vende? claro en Click Inmobiliaria ¿en cuánto lo vendería este apartamento? te voy a decir precios pero la gente arranca de una vez delante la gente lo compraste en plano por ejemplo qué porcentaje tú ganaste en plusvalía bueno nosotros ganamos alrededor como de un 10, 12, 15 no no yo diría que más como un 20% ¿lo compraste antes de pandemia fue verdad? sí eso fue un lío nosotros compramos en febrero y en marzo entró la pandemia mierda ¿y entonces? nada nosotros compramos así al cacarazo vamos a comprar el apartamento ¿no tuviste que financiar nada? no pero entonces después que no tuvimos que financiar nada mi patrón mi papá qué bendición no financiamos nada y después con la pandemia que entró y tú dices mierda y ahora se quedaron sin capital sin liquidez y hay que chuparse un año y pico claro que no es recomendable es mejor que un préstamo o sea que tú le recomendaría a la gente en ese caso bueno yo le recomiendo a la gente que aunque tenga los fondos que dé una parte del inicial o que dé mayor parte y que coja una parte en préstamo al final lo que te hace es que también te mueve el crédito te genera mejor crédito y tú tienes dinero ahí no es que tienes la preocupación de dónde lo vaya a buscar pero no te decapitaliza ¿por qué tú crees que a la gente se le dificulta tanto tener casa propia? bueno pues yo entiendo a mí en lo personal en lo personal a mí no me gusta el alquiler ok no me gusta el alquiler porque es un asunto de que yo me siento que nunca vivo en algo donde yo puedo llamar casa ok la gente yo creo que se le dificulta porque lo ve muy lejos lo ve muy lejos y lo ve una cantidad de dinero exorbitante cuando tú dices y de dónde yo voy a sacar ese dinero pero sin embargo hay mucha gente que yo conozco que tiene 15 años pagando mil dólares rentado tranquilo rentado sin saber que tú esos mil dólares se los puede pagar un premio a un préstamo tú tuviste que hacer algún sacrificio digamos que para completar ese capital que tú tenías ahí en el bando tuviste que hacer algún sacrificio mire yo dejé de beber dos años yo dejé de comer en restaurante yo dejé de salir a bonchar yo no me cambié el carro qué hiciste o fue que dupliqué mis horas de trabajo inventé aquello para que me apalancara incrementé fue el ahorro había en show y había un proyecto que yo lo hacía y yo no veía un peso y lo metía para ahorro porque ya yo tenía una meta a ojos cerrados sí ya yo tenía una meta yo una película bueno ya ese dinero de esa película ya tiene el nombre eso va para ahorro y yo lo que hacía era así mismito yo lo cambiaba en dólares y lo metí en la cuenta en dólares y era por un asunto de que los precios también a nivel inmobiliario sí a nivel inmobiliario también los precios andan en dólares si andan en dólares que yo puedo hacer transferencias también en dólares por ahí mismo pero era hice tres animaciones bueno pues entonces se va a quedar una animación un ahorro y las dos se quedan para esto si yo completaba lo que yo necesitaba para vivir mensual normal sin cambiar mi estilo de vida todo lo otro era ahorro ¿cuánto necesitas tú mensualmente para vivir? o en ese momento ¿cuánto necesitas completar? no, no sé ¿más de 100? ¿más de 200? ¿más de 500? sí, más de 200 más de 200 porque es normal ya con familia y tanto muy caro y eso teniendo teniendo apartamento propio sí, sin tener que pagar el tema de la renta vamos a seguir viendo entonces ¿qué hay para acá? bueno allí ya vimos el estudio vimos el estudio entonces esto es lo que me gustó mucho de la del apartamento es que ya esto como que toda área esta es social aquí entra ya los familiares aquí nosotros vamos a entrar a un family ok que está en el medio de las tres habitaciones oye pero esto sí está chulo o sea yo tengo allí un estudio que puede ser para uno solo o siquiera visita pero ya está como una visita más íntima exacto o visita o simplemente para nosotros o simplemente para la familia nosotros queramos poner a mi esposa la niña y yo y nos quedamos aquí tenemos televisor ahí aquí yo tengo el piano el piano de la niña también ¿y toca el piano? ay muchachos ¿o tú lo estás llevando a que le dé? será que no me deja tocar o yo me pongo a tocar y dice ya préndeme el mío papá que chulo ¿dónde salió este tema del piano tú y la música? ¿siempre te ha tocado? sí, yo siempre antes de yo dedicarme al humor yo lo que hacía era tocar viejo yo pensaba que yo iba a ser músico tú tocabas ¿dónde te tocabas? yo tocaba en bares restaurantes pero tocaba no piano tocaba batería y en algunos guitarras también y percusión tocaba mucho o sea, tú tocabas percusión batería batería guitarra piano bajo viejo es que a mí me encanta la música que duro pues yo no sabía yo pensé que no que tú hiciste que no me cogí una melopea una cosa pasé ¿cómo es la cosa que tú haces? fuiste tú no, pero a mí me gusta mucho la música y yo eso es lo que quería ser músico todo el tiempo al final no me iba a dejar lo que yo necesitaba en mi vida ¿el músico pasa trabajo? ¿tú crees? bueno, yo entiendo que todo en toda profesión hay gente que consigue mucho dinero y hay gente que se pasa la vida entera quizá con lo que pueda dejar en la calle en la música yo nunca estudié música todo lo hacía de manera empírica ¿qué? y entonces a mí me ha gustado la cosa siempre por las rayitas si yo sabía que de manera empírica yo no iba a poder ser un gran músico así claro te faltaba conocimiento obviamente sí, entonces te dicen por ejemplo si tú... yo quería exigir después me decían ¿y dónde tú estudiaste? yo no, no, yo aprendí solo pero tú le partitura y todas las cosas no, yo estudié una vez con Wolfan que si está viendo esto un saludo para él empecé a leer música ok pero yo cerraba los ojos en mi casa y veía corchea, semicorchea todo entonces ya yo cuando cerraba los ojos veía bolitas negras y tú decías esto no es para mí esto no es para mí eso es que dejárselo a Mauricio Sánchez que son los maestros tener la música de ahí a ahí lo mío de oído es todo todo ahora que tú me hablabas del tema de todas las cosas que tú haces que yo no sabía que tú yo empecé a grabar a piano no, no del espectro que tú abarcas como músico como humorista como empresario de la comida y del arte como todo lo que tú haces por ejemplo si fuéramos a distribuir en términos porcentuales de rentabilidad a tus finanzas ¿cómo será la distribución? mira, mi income más grande viene por el show del gusto de las 12 luego por las presentaciones o la empresa de comida no sé a mí lo que más me deja lo que más me deja ahora mismo son los shows ok y las animaciones claro está el cine ya es otro nivel pero que pero es menos frecuente pero es menos frecuente tú haces con suerte tú haces dos tres películas al año si no haces una película al año tú me entiendes claro pero sí los shows privados son los que lo que me dejan el mayor ingreso las redes sociales también que para nadie es un secreto que las redes sociales hay un menudo bueno ahí y luego también el gusto de las 12 el gusto de las 12 también es compartido con mi socio edward pero eso ya es porque es la empresa ok eso es otra cosa yo dividí la empresa de J.C. Pichardo de la del gusto producciones y cómo haces tú por ejemplo en el gusto de las 12 siendo tú el empresario pero también el que conduce el show el que no cobra el que si está complicada la futuración se sacrifica como tú haces ese rejuego ahí no mira yo simplemente cuando las cosas administrativas son puntuales en el mes entonces tú tienes que saber cuándo hay que pagar TCS anticipo todo ese asunto eso tiene su fecha cuando hay que pagar los impuestos del mes eso tiene su fecha y cuando hay que pagar nómina tiene su fecha después de ahí yo soy talento tú sueltas todo un talento más claro entonces 3 habitaciones tiene 3 habitaciones esta es la habitación principal ah pero tú tienes aquí tu neverita también ejecutiva esa de la chiqui ¿y por qué tiene el candado? porque ese es de la niña este es de la niña entonces le tenemos eso seguro para que no coja claro porque entonces ahí están biberones ya esterilizados ok sus juguetos exactamente y ella tiene su su asunto de su merienda aquí de todo su merienda del colegio etc pero un flow entonces esta es la habitación principal ah pero estamos con la principal fue si claro pero le dimos con todo si esta es la habitación principal este asunto de los zapatos ahí porque allí allí no caben ya no caben tu historia pero tú puedes saber que aquí hay la mayoría de zapatos son míos aquí aquí en esto son míos porque entonces allí todos son de ella le dije a mi esposa coge el closet para ti mete todos los zapatos ahí y déjame esto aquí como quiera ir de ella tu no eres dios mio las mujeres desplazan al hombre ah claro tu a nivel de ropa por ejemplo tu inviertes mucho en ropa ropa de marca te gusta el lujo silencioso que esta muy de moda hoy día si a mi me gusta eso las marcas que no digan que no sean grandes una valla ambulante exactamente pero si me gusta por ejemplo la ropa que tenga calidad por lo menos los tenis o los zapatos y las camisas después jean yo me puedo poner cualquier jean yo uso jean todos los días con simplemente que me quede bien que yo me sienta cómodo con el jean no importa no hay estrés no tú quedaste conforme como quedó tu cuerpo después que tú rebajaste lo que rebajaste o tú dices concho mejor hubiera quedado gordo porque mi piel hubiera sido estiradita todo el tiempo al contrario estoy más conforme que nunca ahora y te veo como que estás como que estás más ready como que estás sí no con el mismo gimnasio fue acostumbrarme aquí hay un diseño que lo hizo tu esposa arquitecta Carmen ajá esto es un diseño tiene luces eso ahí eso no vino así evidentemente eso fue ella que se puso creativa no eso no vino así ese techo bueno pues Carmen se lo hizo ahí y para que quede la habitación con más iluminación porque aquí esas luces no es que alumbran tanto pero ambientan en el caso de de seleccionar un presupuesto ella es botarata es medida ella me dice voy por donde los chinos que ahí yo consigo mi cosa porque como arquitecta en fin que está enseñando para ella quizás sea abierta mira Carmen de la gente que te busca si tiene que buscar 20 cotizaciones de algo la busca ¿en serio? yo no yo no sirvo para eso yo te digo necesito esa lámpara y tú me dices yo tengo un sitio donde la venden y yo le digo que me la manden y ya y listo entonces ella dice no pero espérate esa misma lámpara aparece en tal sitio te va a costar tanto y yo pero esta está aquí ya no joda con eso yo no tengo paciencia ella sí la mayoría de hombres somos así ella es así eso es de ella me imagino yo claro esto es la coqueta pero tú truqueas algún día y te maquillas ahí donde ella maquilla no yo si tú supieras que yo me he sentado poco en esa silla pero la chiqui la utiliza más también también porque ella le coge la mamá le coge los maquillajes y donde que tú ensaya tus voces y tus cosas tú no tienes un espacio así como tuyo yo tenía aquí un estudio ok en una de las habitaciones era un estudio donde yo tenía edición donde tenía mi computadora con mi programa tenía piano los instrumentos mi bocina y grabación y yo me tuve que llevar eso para la oficina ah claro porque ya tuve que la oficina de aquel lado porque ya tú te vas a dar cuenta que aquí pasó a ser un cuarto de juego y el cuarto de la niña ay hombre pero bien la niña me fue sacando chin a chin yo te estoy sintiendo como que poco a poco te estás metiendo como una chiquita la niña me fue y si pudiera poner tu cuartito afuera jajaja yo saqué mi mesa saqué todo ahorita te voy a mandar fotos le voy a hacer para que se la pongan ahí en edición señores le vamos a poner la foto de como era mi estudio y como es ahora ay hombre y estás buscando más chichis no por el momento no pero te gustaría tener una sí claro como cuánto tú aspiras no no yo quería tres ok después entonces dije que con dos estaba bien después que tuvimos Carmen Sofía y a veces durmiéndola de noche yo pienso que vas hija única jajaja jajaja y la mujer quiere tener más sí claro claro sus dos cosas exacto ay eso es muy importante lo mejor que hay nos lleve mucho de los no tranquilo tranquilo mi amor tú coges un lado yo cojo el mío claro para no tener problemas es así tú eres muy privado en tu intimidad o sea tú eres del tipo que tiene que cerrar la puerta obligatoriamente no o tú puedes estar cepillándote mami lo que pasa es que está todo así chaca 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 sí yo no tengo problemas con eso igual igual los cepillamos juntos ahí en un lado de otro ¿es verdad? sí y la tenacea la tenacea el hombre que no tenacea ¡hey! que tenemos cuando eso deje de pasar hay problemas jajaja y ya este es el closet este es el closet donde te pusieron dos cositas a ti y los demás te sacaron para allá claro sí pero se nota todo es mujer 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 donde tú tienes una gorra eso es tuya esa gorra no yo tengo ropa aquí tengo ropa en la otra habitación aquí está todo lo que es camisa aquí están los pantalones aquí yo tengo la ropa que es de golf y de gimnasio que es flow o sea mi ropa de golf y de gimnasio ¿cuántas veces tú juegas de golf a la semana? cuando no tengo mucho trabajo tres veces o sea no estoy muy cargado en la semana tres veces en la semana pero un juego de golf se pasa un día entero no o sea que tú puedes coger tres días a la semana libre no porque por ejemplo tú puedes jugar dos personas dos personas jugando golf y tú duras que se yo dos horas y media jugando sí pero me voy para el campo no porque es una práctica hago mi mood tranquilo no así así eso que dura cuatro horas yo lo hago una vez a la semana una vez a la semana o sea que tú más o menos te estás cogiendo dos días a la semana para jugar golf exactamente si unimos todas las sí evitando los días de práctica o sea quitando los días de práctica sí sí porque hay que estar muy sano saca dos días a la semana productivos y vaina o te ayuda en tu productividad el tuicitarme y desconectarme eso te iba a decir muchas veces a mí me funciona también ¿qué es para acá el baño? esto es el baño ¿lo podemos ver? sí claro esto te ayuda mira que escuta esto esto te ayuda a que mira todo está muy doloroso sí ah eso sí somos enfermos con los dolores ¿tú eres enfermo con los dolores? sí 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 se siente ¿y te vayas junto con ella? él lo dijo que era un fresco pero yo no sabía que era tanto ¿tú me entiendes? mira está bonito no yo también me meto ahí y me he subido en cama tú sabes no me da como la imagen tú y yo como subido en la cama como que no me da como no pero al final ya son tantos años sí te he visto de estudio y todo jajaja entonces aquí tenemos el cuarto que era estudio que se convirtió en esto era en principio la habitación de la niña ok esto era la habitación de la niña antes pero espérate me gusta como que hay como un rosadito como que se salta con la cortina esto es ya el cuarto de juego simplemente aquí la niña hace y deshace bueno esto sí está organizadito se organiza dos veces al día obligado sí 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 porque ya es cuando ella llega entonces si va a sus clases de tarde entonces hay que organizarlo pero después ya antes de dormirse hay que organizarlo oye pues esto es una monedilla esto es el sueño de cualquier muchacho no ella se pone hace aquí y deshace pero ella se pasa horas aquí jugando tu infancia fue así Juan Carlos tú tuviste una infancia así bueno es que yo tuve una infancia donde yo salía yo era claro a esa edad sí a la edad que tiene mi hija sí tres años cuatro años fue una etapa muy familiar donde yo tenía también juegos en mi casa había un cuarto de juego pero una casa pero ahí yo lo que tenía era una mesa de esta de billar que tú la doblabas y tenía ping pong y que tenía una canchita multifuncional había un piano también ahí en mi casa donde mi hermana en ese momento era que tocaba piano o sea que tú vienes como de una clase media en cierto modo media de verdad no media como uno que diga que clase media pero que no hay para pagar la luz o sea una clase media full sí sí yo nací imagínate con mi papá con muchísima fama en ese momento mi mamá con un negocio sumamente productivo que era la suña impotencia que era la única que lo ponía en el país mamacita entonces sí era como que una familia pudiente después que las cosas fueron apretando apretando claro por eso le pasa a toda la familia y es bueno yo saber lo que es tener mucho tener poco tener medio ¿tú crees que vicia un poco el tema de nacer en cierta holgura económica? que vicia un poco sí que normalmente quienes heredan un estado importante económico como que no le dan continuidad a eso y se acomodan en esa realidad no cuando en la casa no trabajan quizás los valores de los que tienen ok eso puede viciar porque en mi caso por ejemplo yo crecí en una casa donde había de todo pero en mi casa yo no veía botando el dinero ok en mi casa yo no veía tampoco que que yo quiero esto y había que comprármelo eh pero hay que ganárselo todo había que ganárselo y entonces yo yo recuerdo a los 14 años yo me dieron una extensión de una tarjeta ok y yo creyendo no el no el tipo el galán el galán el galán o el que si o que que quieren los muchachos no los muchachos vamos que si o que yo pagué una cuenta en ese momento eran como de nueve mil pesos era mucho la quitaron así me dijeron usted no gana para pagar una cena de nueve mil pesos y estarle brindando a los amigos cuando usted pueda usted se la paga bye bye normal y que te hizo entender eso no oye al principio tu dices pero vean acá pero entonces si yo estaba ahí eran tres amigas de que si o que yo no voy a pagar usted fue un caballero pero usted no puede está muy bonita la historia pero no si te lo dejo tuve invitar a las amigas todos los fines de semana claro el papi lindo entonces a eso yo le llamo quizá crear conciencia hablar del valor del dinero de hablar de porque hoy en día yo también lo hago o sea hoy en día en mi economía yo lo hago así yo obligado tengo que tener ahorro obligado tengo que tener la cosa al día obligado yo tengo y mientras puedo porque anteriormente también uno tenía que decir déjame ver que yo puedo pagar con esto déjame ver para que me alcanza claro vamos a seguir caminando para acá a ver que lo que entonces este es el cuarto de juego ahora mismo claro la habitación principal comenzamos al revés esta puerta entonces quedaría ahí este ya es ropa blanca maleta tenis también por eso no eres tu si bueno yo jugué tenis una vez pero mi esposa que juega tenis ella juega tenis y ahora si esta la habitación de la niña yo dejé de jugar tenis porque me daña el swing de gol normalito como así que dejate de jugar tenis porque te daña el swing de gol me daña el swing de gol si esta es la habitación de la niña esto es rico no 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 es por rico no es por rico esto se ha ido cambiando anteriormente yo tenía ya otro papel la niña tenía era una cuna ella tiene la cama hemos ido modificando ciertas cosas y poner un espacio ya un chismar clarito para ella que tenga como que eso es lo bueno también de tener una esposa arquitecta que ya sabe jugar con las dimensiones sabe como se ve el espacio más grande dícete ya en tal momentum de su vida vamos a ir dándole tales colores al espacio exactamente esta muy chico el café no tiene que estar cerrado ese café es en frio seguro aquí tiene la habitación y el closet también de la niña que todas son con walk-in closet ok pero una vellura una vellura mira eso lo puede heredar su hermano chiquito su hermana chiquita cuando nazca claro incluso si es hembra le vamos a poner un nombre que también como mi hija se llama Carmen Sofía si es hembra le tenemos que poner un nombre con CS también para querer para querer de la misma inicial Carolina si no Carla Scarlett Scarlett si 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 que chulo mira ah pero de verdad que lo trajo el café el café está aquí y hay que beberselo de verdad bueno Carlos tu pasión por la cocina dime esa cocinadera tuya que te veo tienes una empresa no se si todavía la mantiene de catering y ofrecer como bufeo como va eso en que está Catrin en verdad yo lo que te gracias bro si te digo la empresa de comida yo lo empece fue por la pandemia y para no quedarme para no quedarme haciendo nada como te dije el apartamento lo compramos en febrero pero quieres un chín de leche de almendras no no yo lo bebo negro solo va y tu asaltas asaltas el estómago y hasta que llego yo que llegue orinando imagínate tú entonces con esto si me pasó de que yo decía bueno yo le decía a Carmen nosotros arrancamos esta pandemia acabando de hacer este gasto entonces ahora lo único que queda de ahorro no no lo vamos a comer porque no sabemos en que momento no sabemos en que momento va a pasar esto nosotros nos fuimos yo recuerdo para para romana para casa de campo vámonos para allá un tiempo nos fuimos pasa el primer mes pasa el segundo mes y nada de soltando de la pandemia yo dije aquí hay que hacer algo si pero vamos a sentarnos para acá vamos para atrás de nuevo mira veo que tiene como un balcón ahí que afuera claro una terraza que es eso esto es un balcón si es un balcón tipo terraza como le dicen esta muy bonito pues si mi hermano yo me puse a cocinar para vender comida ok yo cocinaba a diario me resulto sumamente bueno hasta que ya entonces el negocio volvió a la normalidad y yo tuve que irme retirando porque me consumía bastante entonces ahora como yo la empresa también mía hace eventos y hace montaje de eventos le ofrecemos el servicio de catering también pero en eso tú no cocinas solamente solamente por pedidos si pero yo si son platos que son míos que son creaciones mías entonces ya si yo como creaciones tuyas o sea cosas que le ha hecho yo o que yo todos los platos yo tengo que verla como se hacen como que le van a poner todo así o sea tú estás el level de que tú dices oye quiero ponerle un camarón con una bola de quejilloqué y que tenga un foie gras de no sé cuá o sea así ese level a mi me gusta yo soy poco mandador es que se dice ok el que manda nunca va a mi no me gusta mandar mucho porque no me gusta que me haga la cosa mala entonces yo soy muy profesionalista con eso ok y digo miren esto va así 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 que va pero mira que chulo está eso o sea que pero tú tú dices eso full no yo no estudié tampoco también empírico si pero si te deja cuanto uno como el músico exacto no la comida deja la comida deja Juan Carlos yo creo que el repunte tuyo fue cuando la gente se dio cuenta del talento que tu tienes para imitar para imitar a vos ahi porque tu dijiste me la estoy comiendo claro cuál fue la primera voz que tu imitaste que tu dijiste voy con 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 yo empecé a hacer la de Ricardo Eljona ok y yo veía también que yo imitaba la voz de Eddie Herrera eh don Francisco en ese momento pero yo te estoy hablando eh de adolescente ok yo tenía algunos 15 años cuando yo veía que yo podía hacer eso y yo imitaba la voz de los profesores imitaba gente de la familia sin saber que se ha convertido en tu negocio en un negocio entonces yo decía no pero mira ya yo imito a fulano 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 déjame ver quien que te sale mejor por ejemplo que con fulano yo rompo eh porque una cosa es el parecido a la voz claro y otra cosa es lo gracioso que tu puedes decir a través de ese parecido lo gracioso si mira eh yo dentro del tiempo el que mas me gusta es Ricardo Eljona pero no es el que mejor hago eh eh pa mi por ejemplo hacer un un Eddie Herrera hacer un Watson también que a la gente le gusta como yo lo hago no es como Watson eh el Watson cantando cantando que como Oñogado como y el que canta así la mujer una mujer que a mi me gusta entonces esa vaina yo me lo disfruto bastante yo creo que cada yo no te puedo decir que esta es mi mejor voz no y el publico el feedback del publico cuando tu dices oye cuando yo hago mmm si esa fiera esa pantera yo me recuerdo todavía como hoy el primer día que yo te vi imitando imitando eh creo que fue que escenario tu subiste como hacer como un no eras tu que te presentaba ese día y tu fuiste a hacer como un un apoyo a unos muchachos que estaban vamos con lo que escenario fue y yo me sorprendí yo dije pero este pan es un bárbaro yo creo que fue como 2011 12 por ahí y cuando tu estabas haciendo que esa fiera esa pantera yo digo Dios mio que monstruo mano si para mi para mi algo que yo todo lo que hago tengo que disfrutarlo y eso me pasa en el stand up yo cuando me subo a la tarima es como que otra gente y yo me lo disfruto con cada voz que hago también yo me grabo me escucho porque hay que ser sincero hay gente que te dice yo invito yo invito a Leonel y te dicen específicamente y te dicen que pasa bárbaro porque hablo con Shea le ponen un sitio de coxito y ya entonces yo me grabo porque yo le cobro a la gente por eso entonces cuando yo le cobro tengo que tu tienes que hacerlo lo mas real posible brindarle algo yo he querido imitar por ejemplo yo creo que este es el cambio que el pais necesita hey estoy ahi hey estoy ahi como es que hablas Bina del mira René hemos estado hablando de cada uno de los proyectos si nos vamos a marcar el negocio mobiliario ha crecido bastante este es el cambio que estamos esperando ayer hablaba con Raquel con Raquel me reía carcajada ¿eh? si y ahora me estoy disfrutando mucho uno que tu haces que tu me encantó un reel que tu no dijiste nada almate pa 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 ya ok y caminaste como la avicollado claro si si un saludo a la avicollado que personaje tan particular porque tu tendrías que hacer mucho con Raquel tranquilo ahí a la gente le gusta a la gente le gusta eso yo me pongo y le digo señores ahora mismo en la república dominicana el turismo ha sido 10 millones de turismo y así con esa tranquilidad y a la gente le gusta no se si a el le gusta pero te ha llamado alguno de los que tu imitas y deciste oye me gusta lo que tu estas haciendo ponle tal cosita o te has topado con ellos en algún show Enrique Crepo la primera vez que me oyó imitandolo es verdad Enrique me llamó muerto de la risa y me decía oye me mira de ahora en adelante te voy a dar tips nunca había visto a alguien que me imite tan bien como tu y te dio lo que yo si claro y lo aplicaste Enrique me dio el tips de que el mueve ese hombro así y yo lo hacía con la vaina de Enrique y el te habla y haciendo así y yo lo hacía maticando el chicle porque te habla así yo no se como una gente puede hablar tan rápido y maticando el chicle maticando el chicle y moviendo un hombre no mira lo que pasa es que realmente yo estoy ahora mismo anudado que me pasa con esto que yo mi vida no esa vaina yo decía que no es que este tipo o sea él me llamó para decirme eso Abinader también me ha dicho que le gusta mucho la imitación que lo sigue haciendo el presidente claro oye sí me gusta la vaina si porque él se lo goza es que es mejor cuando tú te lo disfrutas sabiendo que no es una burla que yo estoy haciendo que es una es una sátira y la sátira tiene también un fin de engrandecer el personaje claro que sí tú ha hecho por ejemplo ha intentado hacer aquí que no me sale bien uff alejandro san nunca lo he podido hacer porque no lo he podido hacer nunca no sé no me sale la voz a la primera persona ah no pues mira te sale bien ¿quieres imitador? a ti no te pasa eso entra para acá que ya me siento el calor a ti no te pasa como que cada vez que te encuentras con la gente es decir que hey yo imito checate esta vaina a cada rato a cada rato como que te fuera a dar como un a cada rato vamos sentarnos aquí bien y tú no has pensado la clase quizás de imitación o algo es que eso no es la clase yo creo que con eso hay que tener como que buen oído es lo único que se necesita buen oído sí porque hay que imitar al final todos imitamos tú imitas porque tú tú aprendiste a hablar porque imitas ok tú imítate un un patrón un patrón tú aprendes a medida de que vas repitiendo lo mismo pero nosotros imitamos ahora qué pasa ya para tú captar registros ver tono de voz y todo eso es como un oído especial que tú necesitas y por ejemplo si tú dices yo quiero imitar ahora a René Castillo qué particularidades tiene que tener un personaje o alguien para tú decir lo voy a imitar para que sea imitable para que sea imitable mira eso es bueno que tú me lo preguntes porque hay gente que no son imitables para nada son como gente sobria son gente ¿quién no son imitables? por ejemplo desde el medio político fulano yo le he buscado la vuelta porque sé que puede funcionar pero no es imitable es que hay gente que por ejemplo a ti yo te digo René que yo voy a imitar de René tengo que ver algo lo que sea que tú siempre hagas para yo empezar por ahí por ejemplo cabada aquí una vez me lo pidieron en un show y tú no haces acabada y yo hice acabada y el personaje acabada salió en un show yo lo hice relajando pero ya yo había visto tanto acabada claro que ya yo tenía todo el registro entonces amigos si entonces por ejemplo a Hochi yo no se imita a Hochi y Hochi es imitable y yo no se imita a Hochi porque Hochi le hace así como el leito hace como jajajaja porque son vainitas que no es nada más el jajajaja tú empieces a hablar como Hochi y yo puedo empezar y hacer algunas cosas que él hace y te puede dar risa ok pero la voz no va a ser igual es un estudio completo que hay que hacer del personaje para eso y después entonces tú le metes a eso el tema de la rutina de ok ya ahora con fulano claro ya yo domino el personaje ahora en base a él que yo voy a hacer de humor con él como cuántas voces tú tienes registradas en tu cabeza 43 más o menos 43, 46 43 sí 43, 46 internacionales cuáles serían Ricardo Arjona Ricardo Arjona tenía Nancy Álvarez también Don Francisco Shakira Eros Ramazotti José Feliciano este el tipo eh Dios mío ¿cómo se llama? también Joaquín Sabina los espectros duros sí claro y entonces tú le pones a hablar uno con el otro y cómo tú haces cerebralmente para poder distinguir ahora habla fulano tú eres de los que colocas quizás ah bueno cuando hablo como fulano tengo que meter la voz por aquí ya mi cabeza ya mi cabeza lo hace automático es como si fuera que yo le dijera eh yo voy ahora mismo a cantar como Enrique Iglesias y de repente tengo que cambiar a a a Joaquín Sabina y sabe de que canta de quizás la vida no se para cada día más lo nuestro duro lo que duran dos peces de hielo entonces obligatoriamente me cambia de saber cuándo yo canto con el diafragma cuándo utilizo mala garganta cuándo así para ir administrando sí pero yo no tengo ni que pensarlo ya yo no más tengo que pensar en el personaje y alguna vez te ha cruzado que de repente haga la rutina de uno en la voz de otro no 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 te ha pasado nada loco en un show que te digas venga pero don Francisco lo tengo partiéndose como como Don Enrique Iglesias no 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 porque una cosa que a mí me ayuda bastante es que hay ademanes que si yo no lo hago la voz no me sale bien ¿cómo así? yo no puedo por ejemplo imitar a a a Leonel Fernández y yo no pongo la mano así una cuarta de queso sí yo no puedo por ejemplo si yo voy a imitar a don Francisco y yo no pongo la cabeza así como estamos hablando en este momento con René Castillo que vamos a presentarlo luego ¡fuerte el aplauso para nuestro próximo! pero son vainas que no te salen sin los ademanes porque ya tú tienes un registro en la cabeza de cómo es, de cómo actúa, de cómo camina, de cómo se expresa, todo eso ¿cuál fue el último que tú trabajaste? oye mi nueva adquisición ¿cuál sería? el último fue político David Collado y artista Pavel Núñez ¿Pavel Núñez? sí yo le toco Pavel Núñez ¿cómo tú lo haces? el que dice paso a paso no por ejemplo hacerte una he sentado solo en algún restaurante me pregunta si andas sola o quién te acompañará es una vaina que a mí en cada artista que yo voy trabajando así he hecho un pedacito y eso me salió Pavel yo empecé a hacer una canción con con Pamel Mancebo ok él tiene que ver contigo y entonces tiene que ver contigo y yo empecé toda la certeza la oculta belleza any de mi pecho y yo dije contra yo puedo hacer Pavel yo puedo llegar si me puse más o menos ahí a estudiar ¿y cuál ha sido el más difícil? Anthony Río Anthony Río sí y parecería como fácil porque tiene una voz como no pero para mí al principio yo poder hacer la voz yo veía que y mira que lo ponía tímido a veces en algunos shows porque si yo veo que todo es un trabajo de imitación y tú lo y ya yo no lo tenía y lo empiezo a hacer yo soy muy cuidadoso con eso por ejemplo yo veía que Irving hacía mucho Anthony Río ok hace todavía en su show yo cuido un poquito esa parte o sea tú no te repites si alguien más lo tiene o tú tratas de hacerlo diferente lo que pasa es que hay personajes yo si por ejemplo tú tienes un personaje que ese es tú con ese yo mato con ese que tú matas yo no quisiera dije que déjame demostrarle que yo lo hago mejor ay sí ¿me entiendes? para que no se vea así imagínate si yo tengo tres y tú tienes 43 no yo tengo tres trago tres personajes y esto me va a hacer todo me va a matar el mío entonces por ejemplo Irving yo veía que sí que lo hacía en los shows Anthony Río y yo si es una cancioncita de Anthony Río bueno pues yo lo voy a poner entonces a Irving le sale perfecto las canciones de Anthony Río el poder hacerlo además que dicho sea de paso para mí Irving es un showbang durísimo o sea para mí es uno de los más completos y cuidado aquí en el país y a la gente le encanta te crees que Irving se mueve la gente no 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 le fascina yo tuve a Irving en un clip VIP y la gente los comentarios eran sumamente positivos no demasiado bueno a quien tú admiras por ejemplo de los humoristas de los imitadores tanto locales como internacionales puede ser bueno si de imitadores te voy a decir yo crecí viendo a Aucar Pérez y a William Díaz o sea son gente que que yo decía oye me a mí me gusta eso yo sé que puedo hacer eso porque estos tigueres están locos mano o sea para hacer el trabajo de William Díaz hay que estar locos yo creo que no es muy normal de verdad porque tú lo dices porque yo iba a show yo había visto y compartí show con William Díaz que él está haciendo el show aquí te está imitando a Luis Miguel y él se va para atrás para una mampara que tiene y él termina la canción y sale como Juan Luis Guerra él mismo no se diga que él se queda así hay gente maquillándolo no él mismo se va maquillando sigue imitando cambia el mimo de imagen física y se transforma en otro personaje y sale por otro lado no y a veces lo último que se quita es la vaina de la cara porque mientras él te la mampara te dice o sea que él avanza con lo que no se está viendo yo sé quién es este personaje y cuando sea como es un loco es un loco o sea yo le decía hermano mire mi respeto mira cambiando el siguiente tema cuando tú estás en esta tranquilidad te veo bastante bien te veo familia, negocio y demás y ya tú estás como en un ambiente ya recogido y miras al país mira la ciudad mira la sociedad como está qué opinión te mereces o sea que yo trato de de que cuando yo entro por esa puerta y es un ejercicio que lo estoy haciendo desde hace poco te digo hace poco de hace un año para acá yo trato de que el mundo exterior como que no me no te afecte no me afecte que no me invada porque uno lo que se encuentra a diario a mí yo te voy a decir la verdad o sea el medio donde yo trabajo a mí ahora mismo me cuesta me cuesta porque yo creo que tú también viviste eso en la época donde donde tú tenía programa donde tú o sea tú era artista tú estaba compartiendo y compartía con gente de tu entorno con artistas ahora mismo a mí no me gusta para nada lo que se está promoviendo en el medio de que si fulano que si que todo es un amarillismo un chisme una vaina pero eso al final yo creo que la sociedad misma ha ido dándole crecimiento y valor a esos antivalores que hoy en día se están promoviendo en el medio o yo te digo que me cuesta es porque yo sé que estoy haciendo mi trabajo de una manera correcta por no decirte bien porque bien también sería relativo yo lo estoy haciendo de una manera correcta sí porque va alineado a tus valores sí haciéndolo con valores etcétera pero cuánto trabajo da hoy en día cuánto trabajo da ser artista y cuánto trabajo da tú también sabes que esa gente que llegó en una generación pasada lo cual uno admiraba que tienen toda una vida haciendo una carrera conforme a que a valores también tú decís dónde vamos creciendo hacia dónde vamos creciendo hacia dónde vamos Mano yo no sé qué tiempo llevamos yo entré aquí como a la conga espero que la gente haya visto hay plátano ahí tenemos un montón mira pero no de verdad gracias por habernos aportado a tu casa está muy linda cuánto fue que te costó me dijiste este apartamento tenemos que decirlo no sé si te la quieres jugar no porque no es jugarlo yo te puedo decir el precio porque tú estás en el valor inmobiliario no la gente va a comenzar a comentar cuánto cuesta la casa que no sé qué que no sé cuánto pero no dijo nunca el precio ni nada que se yo qué la gente es curiosa porque no es culpa mía la gente qué quiere saber pero a la gente que tú has ido te dicen el precio más o menos este costó 385 es verdad y más el 12-15% que ganó de plusvalía en aquella época más la de ahora claro se metió casi en medio melón entonces mira y tú tienes pensado invertir en otras propiedades o ya tienes otras propiedades además de esta no pero no descarto la posibilidad de invertir en otra propiedad en otra propiedad ya que sea yo te digo que para eso que yo estoy ahorrando estoy ahorrando primero para que mi hija crezca esté tranquila esté tranquila y yo también tener la tranquilidad de que ella vaya creciendo tranquila ok claro tanto su madre como yo pero sí o sea invertí en el sector inmobiliario siempre bueno ya sea pero no en la ciudad que puede ser fuera de la ciudad cuando dices fuera de la ciudad te parece terrena te parece juan doble punta cana si yo creo lo bueno de aquí que antes tú tenía sectores y ya dije que no ahora es que hay que invertir nada más en punta cana ok ahora mismo como ha crecido también el negocio inmobiliario han crecido los puestos han crecido de que aquí no hay sitio donde tú digas yo no voy para allá porque no hay nada que hacer claro tú invierte en puerto plata tú invierte en jarabacoa tú invierte en la terrena en samanaque muchas cosas chulas y va a ser una buena inversión lo importante que tú sabes que como decía una tía mía hay que tener algo hay que tener algo hay que tener algo que lo próximo que viene tuyo mano eh bueno me lo próximo que viene mi película ya estoy terminé el primer draft del guión junto con miguel alcántara a mí no sabía eso sí eh 36 horas se llama 36 horas es una idea que tengo ya aproximadamente hace un año ya se terminó el primer draft del guión ya estamos más o menos eh dándole los toques finales al guión ok para ya empezar eso como día y medio ¿verdad? 36 horas sí más o menos y que lo que pasa en eso no pues se trata de un retraso de un vuelo y eso es lo que dura más o menos eh el retraso de 36 horas y suceden varias cosas de amor es una comedia romántica ah porque chulo la vas a protagonizar sí y quien tiene como contraparte ok no tengo nadie tengo puedo tener eh visión de como veo a la 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 coprotagonista eh no si te digo que no puede ser de aquí pues eh que se yo eh alguien como con el perfil de de maría bollero puede ser alguien con el perfil de eh ay dios mío ahora mismo se me va que no es eh que no es el dinero bueno es un perfil que de alguien que tú puedas plasmarla común y corriente como si fuera un estudiante como si fuera una arquitecta como si fuera una persona como como genérica como si no veo nada eh eh esa mujer eh eh voluptuosa operar que vaya que si o que que no le critico en nada pero ese no es el personaje que necesito ¿qué pasó con eso? ¿tienes problemas con la mujer operar? no digo de la mujer voluptuosa que uno que uno la tiene no que uno la tiene como como no voy en contra de la operación yo te he operado estético y de bariátrica estético y de bariátrica no tengo pero que digo pero la estética tuya fue post bariátrica la cultura del dominicano le gusta ver a la mujer que decir esa mujer está buena por verla con unos senos sobresalientes con unas pompis sobresalientes que le gustan tú sabes lo que le dicen en la calle está operada está operada está hecha sí porque no tiene que ver nada con que se opere yo no voy en contra de que se opere sino alguien que se vea eh que no ha sido como que no ha pasado por el quirófano que se vea que se vea linda que se vea estética que vaina que si ok que no ha pasado por ahí y como y como tú haces por cierto ya que te tocamos ese tema ya yo me iba no no pero te tocaste ese tema por ejemplo como tú haces para ser un joven exitoso famoso que cae bien estando casado y quizás las tentaciones de las mujeres ya sea por el show eh la fanática eso siempre siempre va a pasar como tú te manejas para ser fiel para estar centrado siempre en tus valores en tus principios siempre va a pasar siempre va a pasar que tú vas a tener tentación en la calle lo que yo te digo yo salgo de aquí hay 60.000 mujeres que están más buenas que la mujer mía pero esta es la mía y entonces no por eso mi hermano usted se maneja usted va a los shows yo me la llevo vámonos mi amor hay shows que quizás bueno si son fuera de la ciudad que ella no puede no quiere decir que si yo voy con ella vaya a pasar algo pero hay un hay otro nivel de respeto también de lo que hay en la calle tú me entiendes porque yo te voy a decir una cosa yo si estoy soltero yo soy mujerieguísimo ok pero ya después que tú tienes familia ya la cosa cambia yo trato de no manejarme de noche de que salí para un bar eh salí para una discoteca eh no dije porque vaya a estar en un vaina de pirañas pero hermano tú le huye a la tentación básicamente a la tentación quien es que manda aquí en este caso eh bueno la niña la niña es la que manda si ella quiere no se duerme ella es la que se gobierna la niña no aquí no tenemos eso como de que yo soy el que mando o tú eres la que manda no usted tiene una cuenta compartida no no eso es algo que queremos implementarlo este año ok pero no tenemos cuenta compartida ella sabe exactamente cuándo tú gana totalmente tú sabe lo que ella ella se gana totalmente tú tienes clave de su celular totalmente ella no del mio ay 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 la mentira Ocalo gracias por acompañarnos hermano gracias por abrirnos a la puerta de la casa a la gente que se suscriba al canal eh recuerde que somos Click Inmobiliaria hacemos este show para que usted se entretenga se divierta pues vea cómo lo han logrado otros se inspire también tanto para lograrlo usted también como para tomar ejemplos de decoración de diseño y demás y para que nos tenga siempre presente al momento de hacer su compra o su venta o hasta su alquiler de un inmueble en la República Dominicana si le gustó este apartamento llame a René que nosotros estamos abiertos él lo compró entre 85 métale ahí la blusa leía la cosa busquese medio millón de pesos para que le compren digo medio millón de dólares para que le compren el apartamento de Juan Carlos hasta que este click baby baby duro mira pero te vas a ir brother te vas a ir sin probar el sazón de esta casa usted no va a picar nada ¿cómo así? no, te pido café y todo no bro yo iba a preparar una cosita un entradito una vainita para que piquen una cosita larga es rápido claro brother y el tipo va a cocinar señores vamos a probar el sazón que conste que fue el que lo ofreció claro a mí me enseñaron que a las visitas él le brinda como tiene que ser claro no porque tú sabes que yo rompiendo cosas y probando y poniendo manos soy un experto pero entonces en esta temporada yo decidí bajarlo un poco porque oye duro la materia tú cocinas en la cocina fría o en la cocina caliente no, esta es mi cocina esta es tu cocina aquí es que yo cocino si tú haces loco y moro y vayan para allá atrás pero si es algo gourmet ahorita he tenido unas tunitas ahí frescas ya ya de congelando full ahí bien sigan viendo sigan viendo que va a hacerte un tuna tartal si vamos a hacerte un tuna tartal con unos chipsitos ahí porque ay pero que ándale mira un hombre que cocina se conoce por el cuchillo claro estos cuchillos yo me los gané en Masterchef normal cuando ¿tú gaste primero? si yo gané es verdad en Masterchef ahí duro normalito esto me gusta hay gente que dice ay no eso es crudo el sabor que tiene esto hermano es único es el final el finalito mira que feo mira que feo eso está bien cortado señor eso no es que que diga que diga vamos a probar el sazón aquí nada que nada claro mi hermano recuerden suscribirse al canal recuerden suscribirse al canal comparte este video den like escríbanos aquí en los comentarios a quien más le gustaría que visitemos que otro artista recuerden que estamos buscando propiedades de lujo si tienes una propiedad de lujo que te gustaría que hiciéramos un video extraordinario pues también contáctanos 829 514 8080 ok que le vas a poner ahora entonces mi hermano es el aceite de sésame entonces yo el aceite de sésame ok con eso hay que tener cuidado porque es muy invasivo el sabor ok del aceite de sésame pues ya como tu inexperiencia tú lo haces los 2% ya ajá ok yo le pongo he hecho un poquito de anguila ¿qué es esto balsámico? ¿qué es esto? no eso ya es una preparación que yo tengo de salsa un truco del chef un truco del chef una salsita un poquito dulce para matarle porque la salsa de anguila es entre dulce y un ching amargo es como si fuera entonces te hace el balance el señor Luis yo sé lo mío hablen conmigo tú eres duro ¿qué cosa no se puede quedar en tu cocina Juan Carlos? el cream cheese el cream cheese ¿por qué? me encanta si tú dices en mi cocina por lo que yo vaya a comer un ingrediente que no puede faltar uff muchachas pero yo le echo todo limón ah no yo no a todo le echo si le fuera echar algo yo a todo le echo picante picante yo tengo por ejemplo mira todo tipo de picante estos son unos picantes que yo tengo ahí como para las alitas picantes tengo sriracha tengo tabasco tengo de todo que fraude ¿y ese picante casero? ¿no ese picante casero? sí pero ese aquí yo por ejemplo no lo porque nada más lo uso yo y el picante casero se fermenta entonces no lo tengo no lo tengo así sino que hago a veces una una mezcla a ver cómo está esto de flow y cómo huele eso señores ya ¿eh? ¿tú si te puso para aprender a cortar o tú te cortaste varias veces los dedos ¿qué es lo que? no viendo viendo guay señores además tú cortas tanto que de repente ya eso te sale con los ojos cerrados es natural aquí cocinas tú y le cocinas a tu esposa o ella cocina algunas cosas específicas ella cocina también pero yo soy yo soy ¿quién cocina mejor de los dos? yo sí y ella lo sabe y no es que hasta ella misma me lo dice y fregar ¿te gusta fregar? no tú eres que cocina y ella friega no si yo cocino no friego a ciencia cierta así se lo digo y cuando hacen coro por ejemplo ¿no te pasa que te llaman y te dicen claro te voy a meter un coro y bueno ¿y es para que tú cocines? ¿no te ha pasado? no a mí me pasa es que si yo voy a un coro y sé que se puede dar que va a haber un cocinado yo trato la manera de decir bueno cualquier cosa me avisan y yo cocino ¿cómo así? que yo soy que me ofreco ah porque eres tú mismo que te ofrece ok también en la cocina cuando tú dices yo cocino tú te quitas otras responsabilidades ya porque el que cocina sabe que tú depende del grupo entero hay que saludarlo el que cocina hay que saludarlo le pasan la bebida le friegan no el grupo entero ya chafreco ya sabe que depende de ti cuando tú haces eso dice que no no dice a Juan Carlos déjelo tranquilo le pasan drago claro ¿qué te estoy diciendo? mano ¿estás viendo la bebida? y lo tienes que bebiendo y tú cocinando feliz mira cómo se ve eso ya el tipo brega señores Juan Carlos van a comenzar la gente a pedirte ay yo quiero más recetas de Juan Carlos semanal yo te grabo y te edito y te edimos tuna tuna mira vos ahí ya lo hicimos tuna freca puerro chips de wasabi eso es opcional le puede le puede poner le puede poner alguna alguna nuez si no tiene los chips de wasabi el puerro la parte como crocante ¿verdad? entonces ahora vamos a picar el tomatillo si tú quieres te puedes ayudar en algo oye dice que el tomatillo el aguacate es otra cosa no me gusta que me ayude en la cocina yo me meto aquí en la cocina y la gente sabe que tiene que salir de la cocina porque yo normalmente ¿tú no te mandamos salir de la cocina? no 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 ustedes no porque en este caso no pero yo cuando estoy cocinando cocino rápido entonces yo a veces cuando voy y digo que déjame buscar y me encuentro una gente de atrás tequila tequila por favor tú puedes salir de la cocina déjame mi espacio aquí tranquilo que yo estoy cocinando si porque el que está en la cocina no tiene rango pues no te puedes sacar de la casa oye me mueves de ahí te digo excusa tú puedes salir con tu permiso tú puedes salir entonces así yo lo hago que duro que duro entonces va a ser una camita como de aguacate exactamente como está señor el tipo sabe lo suyo el tipo la tiene esperen ahora los viernes Juan Carlos Bichatti y René Castillo desde la cocina desde la cocina recetas fáciles de aprender recetas click recetas click hey loco click click le evoca el nombre le evoca el nombre tranquilo señores tú eres casi cirujano chacho te volverías a meter otro proceso quirúrgico si fuera necesario si de lo contrario yo no ya ni siquiera pienso en volver a a un quirófano como cambió eso tu vida íntima te puso más potente te puso más red lo que pasa es que es natural porque es que tú tienes más tú tienes más detreza como te digo detreza en el sentido de que ya tú hasta respiras mejor hermano y la mujer te dijo coño claro normal otra cosa que tú debes saber a mí me encantan los platos cuadrados blancos platos cuadrados blancos y eso por qué no sé porque siento que la comida se ve más estética en platos blancos ok ok claro depende depende del color de la comida también ok por ejemplo esto tiene mucho color porque tiene verde tiene rojo y después le pones un sucio de esos que le ponen del basámico o tú lo das así o no claro eso tiene que salir decoradito todo el tiempo entonces Juan Carlos ¿cambió la frecuencia cambió la intensidad o ambas cosas en la parte de la cama? ¿cómo así hermano? o sea después que te operaste te viste flaquito que dijiste oh tú estás ahí muchachón tú tú cambiaste tu intensidad que por ejemplo tú estabas aquí el lunes y viernes y algunos domingos o días feriados de repente fue el lunes mal de miércoles no a mí el punto con esa situación de la cama todo el mundo cambia te lo puede decir todo el que todo el que se ha operado ¿te devolvió tu matrimonio? no ¿cómo me lo devolvió? digo yo ¿cómo que me lo devolvió? ¿cómo que me lo devolvió? digo yo ¿todos viví? no una cosa no tiene que ver con la otra yo lo que sí te digo en ese sentido es que todo el mundo todo el mundo se siente mejor la monedía ¿y qué cosa tú hiciste que de repente tú decías wow mira lo que hice yo no podía hacer eso quizás amarrarte los cordones subí una escalera sin sufocarte ay muchachos ¿qué fue lo primero que tú dices wow si yo le cambió la cosa lo mejor del mundo lo mejor del mundo es tú pudiste amarrar unos cordones sin tener que pegarte de una pared ¿cómo así? porque antes era así yo no tenía que amarrarse los cordones y te quedaba aquí ya cuando tú te puedes agachar tranquilo normal sin preocupación hermano dijiste ya llegué a donde era y se nota lo mejor del mundo oye pero un emplatado perfecto que tenemos aquí un emplatado del restaurante hermano y como yo en un video te voy a hacer un emplatado que no sea así un tipo que ganó de que Masterchef ¡Uy! Masterchef cocina para nosotros pero mira él tiene su chopstick metálico lo tiene vamos a hacer esto pan 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 Juan Carlos Pichardo ahí está la firma del chef vamos a hacer así que duro de esa manera cerramos no pero hay que probarlo no pero claro bro de todo no te voy sin probarlo ¿cómo lo pruebo? ¿por qué lo pruebo? porque hay un tenedor no de todo mira ahí es lo que más hay tenedores lo que tú quieras a ver vamos a ver ¿este está bien con este? sí sí claro vamos a ver entonces tú lo pruebo ahí yo no probé nada o sea que no sé si está bueno no sé si está riquísimo y hay un sabor ahumado que me imagino que debe ser como el el ACTS exactamente lo puede dar eso es como con el el truco que tú echaste esto no sé pero bueno y ahora sí se puede la información ahora sí ahora bueno película chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.